Entra ahora mismo, telemundopr.com y vota en nuestro talent show de talentos ¿Quién gana hoy? Enlita Nazario Céline Dion ¿Quién gana hoy? Oh, Jessica Cristina Tamara Entra lo mismo, telemundopr.com Llegó el momento, estos maestros La llamada loca por dos mil dólares Todos los 787, señora, señor, usted Que están participando ahora Los 939 también Vamos a poner cada producción Le dan al público por ahí que ponga uno, donde quiera Vamos a hacer una llamada loca Si usted coge el teléfono y me dice la clave que di al principio del programa Le voy a regalar dos mil dólares Vamos al mambo, vámonos, Stephanie, viene La llamada loca, señores, señores, vamos En cualquier lugar pueden ponerle el número Vámonos, maestro Y la suerte es loca y a cualquiera le toca El otro día contestaron Ella estaba haciendo compra Obviamente no se sabía la clave No pudo ganar Pero recuerden que la otra vez se fueron los 10 mil dólares O sea que sí, Jadis, se va Se va, sí Y el lunes hubiesen ido esos mil dólares Y si no se van los dos mil dólares hoy Yo vengo el miércoles Por El jueves Disculpe, el jueves Por Tres Por tres mil ¿Cómo? Así que Preparado ¿Ya está el número? Tengo el tono Dale, silencio Silencio en el estudio Número 39 primero Ok, nos vamos con Ok, pendiente todos los 939 en su casa Donde quiera que estén 939 Se fue Vamos ya ¡Oh! Vamos con el 787 Vamos, 787 ahora Ok Todo el mundo 787 Tengo tono Vámonos Vamos ya 787 2 mil dólares Se fue Vamos ya Se fue No Ay, hoy no pudo ser Adolfo Jajito si a Dios Mañana hay tres mil Mañana hay tres mil Así que Pendiente todo el mundo Ya yo estoy listo Señores, señores Ahora sí Nos vamos con nuestra buena gente De Rooms to Go Y en la puerta hoy ¿Tú sabes cuántos chavos hay? ¿Cuántos hay? ¿Tú sabes cuántos hay? ¿Cuántos hay? Hay 600 dólares Jajito Vamos, 600 dólares Y aquí ya están los participantes Esperando para escoger su llave Mira, aprovecha La última oferta del año Y recibe año nuevo Con tu hogar renovado Solo Por dos días Mira Compra un mínimo de 599 Con pagos mensuales Desde 12 dólares Y no pagas intereses Hasta marzo del 2026 Ver y encuentra Dentro de nuestra más completa variedad Todo lo que necesitas Para recibir el año Mira Con muebles nuevos Así mismo es Alex Para más información Visita las tiendas Busca Rooms to Go Puerto Rico En las redes sociales O accede a la tienda online En Rooms to Go Punto PR Mire, yo tengo El número Que abre la puerta Hoy aquí Yo quiero que todo el mundo Juegue en su casa Señora, señor Adivine cuál es el número Hoy, mire Del 1 al 20 ¿Cuál abre la puerta? Y hay 600 dólares La llave está ahí Bueno, vamos con Yomari 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 Buenas noches ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos visita? Carolina De Carolina Yomari Yomari Ya tiene un número En la mente ¿Cuál es el número? El 15 ¿El 15? ¿Por qué el 15? La fecha de nacimiento De mi nieto Ese Vamos a Yomari 15 Vámonos Buena suerte El confeti está listo Hay confeti Hay confeti Dani Estamos listos Y Y No Hola, 15 Gracias Próximo participante Lilian, ¿cómo está? Muy bien ¿De dónde nos visita? Carolina Carolina, ¿y con quién anda por ahí? Solita Muy bien, mira Lilian El 15 no es Me quedan ahora 19 llaves ¿Cuál es el número Para que usted se lleve Para Carolina 600 dólares? La 14 La 14 ¿Por qué la 14? ¿Por qué aquella cogió la 15 ¿Usted cogió la 14? La 14 ¿Por qué sé? Muy bien Pues nada, Lilian Venga para acá La número 14 Lilian, buena suerte Vamos, se van 600 Y Y Rooms to Go Y Y Y ¡Se fueron! ¡Sí! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Se fueron aquí! ¡Competi! ¡La 14! ¡Sí! ¡Que venga el competi! ¡Que venga el competi! ¡Se llevó los 600 Lilian! Lilian, agarre ahí el micrófono Lilian Muchas felicidades Gracias Mire, fue directamente al 14 Tenía algo en especial Me dijo No tenía por qué No La vio bonita Mi fecha de nacimiento Era de mi novio ¡Ah! El 14 ¡Qué bueno! Pues mira Se acaba de llevar los 600 dólares Gracias a nuestra buena gente De Rooms to Go Yadie Así mismito es Ahora a disfrutar los 600 dólares Con el novio ¿Verdad? Dijo El 14 Muy bien Y ahí yo estoy preparado Seguimos jugando Pasando la supervivencia Fueron 600 dólares Ya mismito sigo jugando Por 12.222 dólares Pero mira Mira quién está ahí En el carrito De compra Está con nosotros Jan Maldonado Jan al micrófono Buenas noches Buenas noches Qué bueno que está con nosotros Jan Usted ¿De dónde nos visita hoy? De Ponce De Ponce Y viene Ahí va a ser carrito de compra Eso es así Con mucho gusto Mira yo tengo este carrito Repleto de compra De nuestra buena gente De Selectos Que te quiere felicitar En este año nuevo Pasa por tu tienda más cercana Y llévate el papel Toalla Selectos B-Roll A 5 por 5 dólares Así es Estamos celebrando Porque supermercados Selectos Es tradición Así mismito es Alex Supermercados Selectos 100% de aquí 100% boricua Bueno mi amigo Jan ¿Con qué usted anda por ahí hoy? Con mi madre Susan Ok mamá está ahí Mire Jan ¿Y quién quería venir para acá? ¿Usted o mamá? ¿Quién quería venir? O los dos ¿Quién quería venir para acá? Los dos Los dos Los dos muy bien Jan Y desde Ponce Jan Empuja un momentito el carrito Dele para adelante y para atrás Para que vea cuánto pesa Yo necesito Jan Que usted Empuje el carrito Y caiga exactamente Aquí En el sello Ni más para allá Ni más para acá En el mismo centro Para que usted se lleve Esa compra para Ponce Jan Ready Estuvimos en Ponce Claro que sí Gracias a la administración Municipal de Ponce El show de Puerto Rico Estuvo en Navidad Ya la pasamos espectacular Bueno Jan A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Suéltalo Jan Vámonos Se va 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 Se fue Jan Trejan Gracias por haber participado No pudo ser hoy Oye Jedy Sí Yo voy ahora Ajá Cuéntame A la parte posterior Ajá Porque Al polo norte Ajá A la parte posterior Del polo norte Ajá Llegaron señores y señores Gracias a Filler Llegaron la carrera De los duendes Mira para allá Ahí están Aquí estamos Alex Del polo norte Tengo cuatro duendes Cuatro reno A ver quién gana La carrera hoy Bueno Están por ahí Vamos a recibir a Josian ¿Cuál es Josian? Sí aquí Josian ¿Estás bien? Sí bien Mira Josian ¿Y cómo se llama Tu reno mano? ¿Cómo se llama? Loki Ah Tu reno se llama Loki Pues monta Nada Móntate en Loki Ahí Tranquilo Ahí está Josian Y entonces Tengo por ahí Su nombre Luz Luz ¿De dónde viene Luz? Decagua Decagua ¿Y cómo se llama su reno? Puerto Rico gana Ah Muy bien Pues múntese ahí En Puerto Rico gana Tengo por ahí A Fabián también Fabián ¿Cómo estás? Dime ¿Cómo se llama su reno? Blackie Blackie Ok Móntese en Blackie Móntese en Blackie Y tengo el último participante José José ¿Qué buenas no? José ¿Está bien? Todo bien ¿Cómo se llama su reno? El tierno ¿El qué? El tierno El tierno Móntese en el tierno Móntese en el tierno Que mira Gracias a nuestra buena gente De Filler Yo tengo 200 dólares Para uno de ellos Esto es Puerto Rico Y la Navidad Aún no se ha acabado Así que Síguela celebrando Con los sabores Que más suenan Llévate tu moncheo A otro nivel Con los nuevos Platanutres de Filler Y sus innovadores sabores Sour Cream Anonion Curvita y Barbecue Prueba los Platanutres Como nunca los has probado Y monta la fiesta En tu paladar Búscalos En un establecimiento Cerca de ti Filler Te la comiste Una vez más Filler Te la comiste Ya rayo Tengo todo esto Tengo que buscar los míos Los Platanutres Mira para allá Platanutres para mí Estas son las Tiritas Ah míralos aquí Aquí está Este es el mío Y ahora mira Quién está ahí Señoras y señores Directamente Del hipódromo Camarero Señoras y señores Moncho Núñez Del Lumber Boy El Paddle Uy Dios mío Este es el mío Este es el mío Los más que suenan Filler Platanutres con ajo A mí me encantan estos ¿Con ajo? Claro No me imagino Lo bueno que saben Moncho 200 dólares El que gane Están cuadrando Nos vamos a la una Nos vamos a las dos A las tres Nos fuimos Uy Ahí en esos Primeros metros Allá no arrancó El tierno No arrancó El tierno Se cayó Se cayó El tierno Mientras tanto Blanqui a la delantera Por medio cuerpo Para el segundo Viene adelantando Loki Puerto Rico Gana Se fue peligroso Al centro Pero faltando 75 metros Para el final Blanqui pierde terreno Ataca Puerto Rico Gana Se recuperó Blanqui Consiguió la victoria El gran Fabián Se ganó 200 dólares El tierno Nunca arrancó El tierno Nunca arrancó Ese herrero Estaba Serrero Gracias Moncho Se llevó 200 dólares Gracias A nuestra buena gente De Feelers Y ahora Señora y señores Estamos preparados Seguimos jugando Pasándola bien Nos vamos Con el abecedario Gracias a nuestra buena gente De NUC University Mira Siempre decimos Año nuevo Vida nueva ¿Verdad? Pues hazlo realidad Estudiando una carrera En la división técnica IBC de NUC University Allí Puedes estudiar Carreras cortas En diversos programas De las escuelas De artes culinarias Salud Belleza Programas técnicos Administración Y tecnología Llama O visítanos Para que te matricules Y empieces Ahora en enero En la división técnica IBC de NUC University Tu éxito Nuestra misión Llama O visítanos Para que te matricules Y empieces En la división técnica IBC De NUC University Tu éxito Es nuestra misión Yo tengo el juego De la abecedaria Este juego Nos encanta Y ya tengo la participante Por ahí Yaneta Al micrófono ¿Cómo está usted? Bien Buenas noches Bienvenida a Puerto Rico Gana ¿De dónde nos visita hoy? De Carolina De Carolina Mira Yaneta Yo tengo el juego De la abecedaria Y yo necesito Que todo el mundo En su casa Juegue con nosotros Yo le voy a pedir algo Con cada letra De la abecedaria Algo con la A Algo con la B Algo con la C Si usted se la sabe Me lo dice Si no Me dice paso Va a tener el tiempo En bandalla Un minuto treinta Ahora Por ahí viene Gabriel y Jason El más que tenga correcta Se lleva doscientos dólares Así que Yaneta ¿Preparada? Si Si no te la sabe Me dice paso Muy bien Comenzamos Juega en su casa Juego del abecedario Ya Dígame un aperitivo Con la A Avellana Dígame ¿Dónde guardas dinero? Con la B El bolso Dígame ¿Tipo de leche? Con la C Clean Dígame Dígame una fruta Con la D Paso Dígame un tipo de pez Con la E Paso Un color Con la F Paso Parte del cuerpo Con la G Galganta Método utilizado Para cultivar plantas Con la H Huerto Red social Con la I Internet Se utiliza para la tos Con la J Jarabe Tipo de dieta Con la K Keto Un apodo Con la L Lola Animal con alas Con la M Mosquito Punto cardinal Con la N Norte Elemento de la tabla periódica Con la O Paso Muñeco de madera Con la P Paso Capital Con la Q Paso Dígame una banda Con la letra R Paso Lo utilizas para echar Una carta Con la S Paso Tipo de pasta Con la T Paso Un apellido Con la U Uabi Tiempo Está ahí Con eso muy bien Ya le pasé por ahí Próximo participante Venga para acá Ahí viene Gabriel Gabriel Vaya ahí al micrófono Como está usted Todo bien gracias a Dios De donde nos visitaba Gabriel De Cataño De Cataño Mire Lo mismo para usted Juego del abecedario Le pido algo con cada letra Si no te la sabe Me dice paso Está bien Gabriel Ok Juega en su casa todo el mundo El abecedario Un minuto treinta en pantalla Ya Tipo de ave Con la A Alcón Una bebida Con la B Paso Parte de una casa Con la C Paso Medicamento Con la D Diurético Piedra preciosa Con la E Esmeralda Un elemento De la naturaleza Con la F Fuego Un dulce típico Con la G G De gato Paso Método de transporte Con la H Ama Dígame un animal Con la I Paso Dígame un tipo de flor Con la J Paso Estado de Estados Unidos Con la K Kansas Utensilio de belleza Con la L Paso Comediante Con la M Moncho Cantante española Con la N Paso Capital de Noruega Con la O Paso Deporte con la P Paso Cuerpo de agua Con la Q Paso Profesión Con la R Paso Comida con la S Sopa Un color con la T Tiempo Gracias Gabriel Bueno Último participante Jason Jason lo mismo para usted ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien ¿Y usted de qué vuelo viene? De San Juan De San Juan Bueno mi amigo Último participante El que tenga más Correcto Se lleva 200 dólares Gracias a Nook University ¿Preparado mi amigo Jason? Estamos listos Comenzamos Ya Una fritura Con la A Una fritura Se usa para guardar cosas Con la B Bolsillo Un tipo de diente Con la C Canino Animal mitológico Con la T Mitológico Paso Vegetal con la E Paso Un apellido con la F Feliz Una flor con la G Paso Modo de protesta con la H Huelga Un idioma con la I Inglés Libro de la Biblia con la J Paso Un animal con la K Koala Nombre de un museo Con la L Paso Una isla con la M Paso Parte de un auto Con la N Paso Género de Molusco Con la O Género de Molusco Paso ¿Dónde nació Jesús de Nazaret Con la P? En ¿Dónde nació? ¿Dónde nació Jesús de Nazaret Con la P? Paso Unidad de masa Con la Q Kilo Película infantil con la R Paso Nombre femenino con la S Sara Instrumento musical con la T Trompeta Tiempo Hasta ahí Están contando Que sea Jason Vamos a ver Gracias Jason Pase por ahí Me dicen que venga para acá Janet 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 se llevó los 200 dólares Por uno Eso Por uno correcto Janet Muchas felicidades Gracias por haber estado con nosotros Se llevó Los 200 dólares Y ahora Señoras y señores ¿Qué pasó? Quiero que todo el mundo llame 641-2178 Nos vamos con Mira Eso que está ahí Dímelo Jadie La planta electric Bueno Esa es la inverter Es una batería litio Que es con la tecnología solar La puedes tener dentro de tu casa No usa gasolina No usa aceite Espectacular Para cualquier apagón Alex Bueno Yo tengo El gran Moncho Núñez Sí Que tiene ¿Dónde está la planta? Ajá La persona Me va a llamar ahora Viene Vamos a coger la llamada Buenas noches Hoy tenemos los Los ejecutivos Yo soy la que voy Yo soy la que ¿Cómo? Qué bueno Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Virgilia Vázquez Aguas Virgilia Virgilia Sí, Virgilia Mira, Virgilia Dime Yo tengo 20 cajas Uy En una de esas cajas Está el logo De tu planta PR.com Si tú me dices De la 1 a la 20 Donde está el logo Te llevas esa Inverter JD Del 1 al 20 Mi amor ¿Cuál es la caja Que tiene el logo De tu planta PR.com? ¿Cuál mi amor? Déjame mirarla Mira la cajita ahí Déjame mirarla Mira bien Mira bien la caja Ya, 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 ya Ay, yo me la quiero Conar Dale, dale ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es mi amor? ¿Cuál es? Es que no da menos ¿Dónde está? ¿En el televisor? De la 1 a la 20 Es que ella tiene un delay Yo quiero la 7 7 Dale con la 7 Dale con la 7 7 Vamos a ver 7 Son los días de la semana 7 Y 7 a la 1 Y Se va 7 a las 2 7 a las 3 Y No Ah, gracias mi amor Una llamada más Viene 6, 4, 1 21, 7, 8 Última llamada Vamos arriba Mira No sufra los apagones Este 2022 Que no se te dañe la compra Y duerme tranquilo Decide Te es hora de tener un inverter Asegura tu energía Y adquiere la planta La batería inverter Con tecnología solar Un palo para condominios Y apartamentos Que no te permiten Una planta eléctrica Así mismito es Alex Esta batería chiquita También te prende la nevera Wow Aproximadamente 5 horas Súper cómoda Consíguela ahora mismo En tu plantapr.com O llama mañana Desde las 8 de la mañana Al 787 251 3131 Muy bien Ahí está la llamada Buenas noches Sí, buenas noches Sí, ¿Quién me habla? Jacob Jacob, ¿De qué pueblo Me estás hablando? Codosal Jacob, llévate ese inverter ¿Dónde está? ¿Qué número es? ¿Cuál es el número, Jacob? El... 17 17 17 Se va Ay, 17 a la hora Se va 17 a las 2 Se va 17 a las 3 ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era, Alex? Era el 11 Míralo ahí, ábrelo ahí Ivana, mira, ábrelo ahí Mira, era el 11 Yo voy una pausa Pero vengo rápido Por los 12.222 dólares Esto en Puerto Rico gana Y estamos en vivo El programa del pueblo Vamos arriba Entra, entra TelemundoPR.com Vota por tu favorito